Viendo con la información como un caso fortuito calificaba el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, los incidentes en donde murieron asesinados ocho pobladores de Totonicapán. Y es que el Presidente, junto con el Gabinete de Gobierno, consideraban que lo ocurrido el pasado jueves no amerita la destitución de sus ministros. Además anunciaba que va a realizar las modificaciones a través de un acuerdo para reducir la tasa de cobros por el alumbrado público para el departamento de Totonicapán. Debemos recordar que hay distintas reacciones, no solamente de pobladores de Totonicapán, sino de distintos sectores sociales que le están exigiendo al Presidente, Otto Pérez Molina, que pida inmediatamente la renuncia de los ministros implicados, en este caso incluido a los caballeros.